La raíz de la violencia de género está ahí, en ese niño que a los tres años, ya veis esa imagen, que le está diciendo cómo tendrá que ser él. Y la niña lo mismo, pero fijaros cómo al revés. O sea, el niño tiene un modelo de un hombre, digamos, recio, cubierto, inviolable, no se le puede tocar, no se le puede dañar, va recubierto, protegido. Bien plantado sobre sus piernas. La niña tiene que ser frágil. Luego, la accesibilidad. Esta mujer tiene los hombros desnudos, los brazos desnudos, el cuello, es decir, todo el mundo puede llegar y tocar. Es accesible, está disponible. Luego, fijaos, los grandes ojos. A él le hemos tapado los ojos, le hemos tapado la cara. Da igual cómo sea su cara. Una mujer no, grandes ojos. Está ahí para entender a los demás, para comunicar con los demás, para hacerse cargo de los demás. ¿Lo veis? Todo esto normalmente no nos damos cuenta, pero son mensajes que va recibiendo la niña y va recibiendo el niño. Y luego, claro, está vestida para gustar. O sea, todo preparado porque no importa lo que yo sienta, lo que importa es lo que sienten los demás en relación a mí y por lo tanto, tengo que ser agradable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!